¿Qué pasó? Vamos a hacerle la misma broma Espérate No es madre Mira, vamos a ver Vamos a hacerle la gracia Vamos a hacerle la gracia Para ver si le gusta Miren, miren la caja Mira la caja, la caja La caja de los deseos La caja de los deseos A ver que tienes Uh, miren, tienen unos energéticos Me ve el pinche madre Uh Vámonos Y justo allá viene Alguien que parece ser Uh, vámonos aquí Vámonos a decir Vámonos a decir Y se lo desgollaron Madre Retírate Vale, vale Vamos a ver ¿Qué le pasa? Me emboscaron, me emboscaron Vámonos Vámonos con esta flecha A ver Vámonos aquí Uh, madre, madre, madre Madre que me estoy matando yo mismo Uh, sí, hay una cantidad de autos Ahí Madre, 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 madre A ver si lo curamos A ver Que nos tenemos rodeados A ver Vamos a bajarnos Aquí vemos Tumbano Y ahora Y ahora sube al auto Que nos vamos a operar Aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Retírate 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 Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Es que es que no tenemos problemas Aquí Son tres Madre Son tres Los peladitos de esos Y por dónde tú te vas Vale Se me está haciendo más difícil Cada vez que me encontramos Esos tíos Vale A ver si se nos acaban más Ven Oh, francia Espera, espera, para, para, para Para, para, para Madre mía Pero para A ver A ver A ver No se vea nada Uf, madre Lo viste Lo viste A ver Lo pillaste Nada por el Tuqui-tuqui A ver Vámonos A ver Si Tenemos más Oportunidad A ver A ver Justo aquí Justo aquí Justo aquí Justo aquí Justo aquí Jaca,kejate, conjugámonos aquí Vámonos aquí los pantalones el 2 esto parece la película del Yeret ese fue ya pero que te pasa a ti tu tengo que estar salvándote la vida a ver a ver a ver eléjate ya se lo mataron si ya se lo mataron ya se lo desguallaron no se que vamos a hacer ya tenemos muy poca vida nos quedan unos pocos minutos a ver como lo hacemos le vamos a por ellos vamos a por ellos con lo tuyo con lo tuyo a ver si nos lo tardamos uy pero porque no le hace daño aquí está el tanto de chocarlo lo acabo de chocar y no le hace nada listo cargado ojo 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 que vienen por nosotros madre vale vale voy a tratar de irme a la zona segura porque se lo van que se los coman a ellos y no ven a ver 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 si tenemos recarga para uff ya mismo cayó un dron no digo una caja de los deseos uff no quiere atacarlo pero jeje un dron no 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 nos mataron vale aquí terminamos este video vale si os gusta este video esta serie solo denle like suscribanse no se que mas pero bueno espero que les haya gustado el video este pues casi conseguimos la victoria que nos faltaban como 6 jugadores y bueno pues aquí me despido y que nos vemos en otro video chao